Seguridad de la información. ¿Qué es? Es un conjunto de métodos y herramientas destinados a proteger la información, y por ende los sistemas informáticos ante cualquier amenaza. Su principal objetivo es el aislamiento de acciones o acontecimientos no deseables y la prevención de todas aquellas acciones o riesgos que no se hayan considerado, de modo que si llegan a presentar el daño del sistema o a la información, sea menor. Ataques informáticos. Consiste en aprovechar algunas habilidades o fallas en el software, en el hardware e incluso en las personas que forman parte del ambiente informático, a fin de obtener un beneficio causando un efecto negativo en la seguridad del sistema, que luego repercute directamente en activos de la organización. Aquí tenemos una gráfica de la anatomía que procederé a explicar, que son las fases. La fase 1 es el reconocimiento. En esta etapa involucra la obtención de información con respecto a una potencial víctima, que puede ser una persona u organización. La exploración. Se utiliza la información obtenida en la fase 1 para sondear el blanco y tratar de obtener información sobre el sistema de la víctima, como direcciones IP, nombre del host, datos de autenticación, entre otros. Obtener acceso. En esta instancia comienza a materializarse el ataque a través de la exploración de vulnerabilidades y defectos del sistema, descubiertos durante la fase de reconocimiento y exploración. Mantener acceso. Una vez que el atacante ha conseguido acceder al sistema, buscará implantar herramientas que le permitan volver a acceder al futuro, desde cualquier lugar hasta en este internet. Para ello se deben recurrir a utilidades como backdubs, road kits o trojanos. Y borrar huellas. Una vez que el atacante logra obtener y mantener el acceso al sistema, intentará borrar toda huella que fue dejando durante la instrucción para evitar ser detectado por el profesional de seguridad o los administradores de la red. Aspectos de seguridad comprometen un ataque. La seguridad consta de tres elementos fundamentales, que forman parte de los objetivos que intentan comprometer a los atacantes. Esos elementos son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de recursos. La confidencialidad. Un atacante podría robar información sensible como contraseñas u otro tipo de datos que viajan en texto claro a través de redes confiables, atentando contra la confidencialidad al permitir que otras personas que no es el destinatario tenga acceso a los datos. La integridad. Mientras la información transmite a través de protocolos de comunicación, un atacante podría interceptar el mensaje y realizar cambios de determinados bits del texto cifrando con la intención de alterar los datos del criptograma. Disponibilidad. En este caso, el atacante podría utilizar los recursos de la organización, como el ancho de banda de la conexión DCL, para inundar los mensajes del sistema de víctima y forzar la caída del mismo, negando así los recursos y servicios de los usuarios legítimos del sistema. Un ejemplo de esto podría ser un ataque de DOS. Seguridad física y lógica. La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas y los recursos de información confidencial. Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del centro de cómputo, así como a los medios de acceso remoto al y desde el mismo, implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. Las principales amenazas que prevé. Necesos naturales, incendios occidentales, tormentas e inundaciones. Amenazas ocasionadas por el hombre, disturbios, sabotajes internos y externos deliberados. La seguridad lógica consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo se permite acceder a ello a las personas autorizadas a ser. El objetivo es restringir el acceso a los programas y archivos. Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos que correspondan. Asegurar que estén utilizando los datos y archivos y programas correctos y por el procedimiento correcto. Que la información transmitida sea recibida solo por el licenatario al cual ha enviado lo llenó al otro. Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida. Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos. Que se dispongan de pagos alternativos de emergencia para la transmisión de información. y la fuente, su página nuestra.